Hola y bienvenidos a lo que vamos a probar este jueguito, que se llama Dauntless, bienvenidos a Dauntless Es un juego que no sé en otros países, pero al menos aquí en México se le está haciendo una publicidad brutal Pero todas las formas, cada vez que me meto a Facebook, a Youtube, hasta en Instagram Me están apareciendo anuncios de este juego, la verdad es que a la mayoría los ignoro, por ejemplo A estos como tipo Clash Royale, juegos de móvil, la mayoría los ignoro Pero lo que me causó mucha intriga, es que a juegos de PC, MMORPG, casi nunca le dan mucha publicidad Entonces, pues a ver que tal, la verdad es que tiene una pinta muy muy bestia Está en algo así como Early Access Y no sé si puedo saltar esto, porque la verdad no quiero que me metan un Strike por copyright o algo así Bueno, de hecho no sé si me puedan meter Strike, si no estoy part-neado, pero para qué me arriesgo Es un juego así como, MMORPG A mí me suena como Monster Hunter Pero no MMORPG, o sea, es un juego como de pura cacería Puro rastral, tal Y se ve que con amigos debe ser divertidísimo, debe ser brutal Desafortunadamente no tengo la mayoría de mis amigos o no tiene tiempo En los que tiene tiempo no tienen una computadora suficiente como para poder jugar esto Empieza por elegir dos ancestros ¿Me tengo que elegir dos? Ah, vale, entiendo O sea, un hombre y una mujer Esta me recuerda un montón a un personaje de algún lugar Vamos a agarrar los que sean como más rudos Por ejemplo, esta está como un guapetón Vamos a agarrar una que esté todo buena también, como esta por ejemplo ¿Por qué estoy blanco y blanco estoy negro? O sea, aquí hubo chancho, no me jodas Creo que se vea todo varonil Ahí más o menos De piel arriba Y escojo un tono de piel abajo ¿Ah? Gráficamente me recuerda a muchos juegos como tipo Torchlight, por poner un ejemplo Es como muy... WTF Es como muy... Estoy hecho con Unity Entonces... ¡Wow! Esto me gustó Que... Se lesionas una cosa y te aparece otra Y cuando se lesionan la otra te aparece un huevo de cosas Mmm... Estoy comiendo galletas, por cierto Por si sin... Sin mierdas haces Siempre me ha gustado hacer personajes como con cabello... En plan girse hacio Pero creo que este... Vamos a variar, va a ser completamente negro Aceptar Peinados, vale, sí, por favor Peinados hacia atrás Sombreado Es horrible Cresta de guerra Puntiagudo Cola de caballo Trenza coronada Está chido No lo puedo girar así como para... Vale, sí Está chido, la neta Se ve como súper maricona Así que mejor no Curly undercoat What the fuck Recogido de risa Se ve súper gay, ¿no? Twist out Eh... ¿No hay algún... What? Ah, creo que estos son como puros en plan... Súper gays, ¿no? Rastas atadas Esta está chido Pero me la té más este... Ajá Ojos Pero había algo más, ¿no? Veo facial Sí quiero que tenga barba Pero quiero que tenga una así, bastardo O sea, así Súper, ándale Esta, por ejemplo Una que sea Está chida también Quiero una que sea así Súper gigante Tupido Tal vez no tan Gigante O que está chida Bandic No sé qué sea Eh, tupido Es que está chida No está bien A ver, esa o la de... ¿Era mentonera trenzada? Sí, no era esta No, pero está manchada la otra Tupido Atrás Cejas No hay otra que diga así como anchas O... O tupidas También intensas Súper gay otra vez Agudas y anchas Arqueadas Curvadas Despeinado Esto Ojos Me la suda Nariz Me la suda Cabeza Eh... Un poco más cuadrada, tal vez Tal vez así Orejas Están demasiado gigantesas O es mi imaginación Sí, está como demasiado gigante ¿Esto qué es? Ah, mandíbula Vale Da igual porque ni se ve Maquillaje Eh... Pues no, gracias Pintura facial A lo mejor sí ¿No hay otra cosa? Vista roja Buah Buah Uh Es... Creo que lo voy a dejar ese Surrealista Cruzado Superviviente Lo voy a dejar la de casi azul Está chida Me la tío Y... Eh... Es todo Atrás Pintura facial Y... No Pues sí Lo voy a dar a guardar Guardar Y comenzar la partida Confirmar Va Y vamos a ver más o menos De qué traste este jueguito Como les digo Es bastante Monster Hunter O sea, se ve que es como Mucho de estar de cacería Y este... Se ve que es mucho loot O sea, se ve que es mucho farmeo Mucho loot Muchas cosas Pero pues vamos a ver Yo la verdad es que tengo Grandes expectativas Bueno, más que grandes expectativas Le tengo esperanza al juego O sea, porque hay muchos early access Que veo y digo Sabes que esto No va a ir a ningún lado O sea, no innova en nada Y siento que esto Intenta innovar un poquito No lo he probado Pero al menos en los videos Se ve que intenta innovar Entonces yo sí le doy Como un... Como un... Tú sí puedes Por si tú voy a dejar un poquito El micro A ver si escucha un poquito La diferencia Porque a veces siento Que escucha muy saturado Los videos A ver Perdón, estoy contestando Un Whatsapp No me colguen No sé si está un poco Mal optimizado O tiene unos graficazos Como para que mi PC No lo pueda correr Que está mal optimizado Creo que es la... La opción que más viable veo Porque es... Está hecho con Unity O sea, bueno Supongo No se ve como he hecho... Está hecho como con... Como si fuera Paladin ¿Sí me explico? Tiene un poco como esa arte Y la verdad es que no tiene así como cosas Súper detalladas O nada de eso O sea, entonces Que me vaya 35 FPS Se me hace bastante poco La verdad Ah, por cierto Está en todos los idiomas O bueno Los más conocidos No está en Telatwani Evidentemente O en Maya Pero español Inglés Francés Portugués Francés Italiano Esto Chino Cada día aparecen más Behemoths Ah, sí Esto trata de que los Behemoths Quieren invadir el mundo Yo tengo un concepto De Behemoths Por el Age of Mythology Perdón Sí, güey Que los Behemoths Son algo así como Monstruos de Mitología Como de Artillería Que es como muy Pa' tumbar Super tanky Es tipo Rinocerontes Es lo que yo Tengo imaginado Como un Behemoth Hay un juego Al que me recuerdo Un montón Sí, es el Torchlight Me recuerdo un huevo Al Torchlight A lo mejor Este es de los mismos Creadores Fíjate lo que te digo No lo sé Porque tiene demasiadas Coincidencias Como para que Como para que no Cut Nani Uy La iluminación Que bien hecha Entre comillas Bien hecha Ni tanto Bueno Las animaciones Son bastante Estándares Y pobres Por no decir Mediocres Pero La vaya La voy a agarrar yo ¿No? Sí What a surprise Te la vas a terminar Ligando O follando O ambas dos O va a ser tu hija Me caí yo Por salvarte Hija de puta Ojalá te mueras En serio No moriste No falleciste What Cayó fácil En lo Soy un super humano O algo así ¿No? Entiendo Porque esto no es normal También se supone Que es un MMO RPG Pero regularmente Los MMO RPG No tienen Como esta historia Tan Como que no se meten Tanto ¿No? Aquí Esto como que te da Entrada Que sea un juego Solitario Parece Y si no es Bastante raro Porque sería Bastante raro Que todos Cayeran en la misma Isla La verdad What Mi resolución Está mal No me había dado cuenta Está mal Mi resolución Ahorita la corrijo Aquí contra maestro Ok Tiene que ser Ventana sin bordes Ventana sin bordes Ya empezamos mal Ventana completa Plox Gracias Escala de resolución What Sincronización vertical Epico Vamos a dejarlo en normal Aunque Automático Vamos a dejarlo en medio Porque prefiero jugar Los juegos A mala Tendría comillas Mala calidad A A Bajos FPS La verdad Esto va a seguir grabando ¿Verdad? No me jodas que no Vale Jugabilidad Identidad de género What the fuck No me jodas What Identidad de género Perfecto Interfaz Atajos Opciones gráficas Las suficientes Ni muy muy Ni tan tan Vale Muchísimo mejor What the fuck Pensé que iba a brincar En vez de Ataco con Vale Y como ataca esto Buah Uff Algo que me gusta Buah Algo que me gusta mucho Este tipo de juegos Es que Pendejo Es que quiero brincar Pero no se Siento La costumbre De que con el espacio Brincas Y aquí con el espacio Das la rodada Sorry Buah O sea Ustedes no lo pueden sentir Para nada Pero la animación Y la sensación De De esto Es brutal Y que tenga combos Así como Pupupup Brutal Brutal Vale Esto ya es un típico RPG Donde ya tenemos que empezar A recolectar cosillas Y a ver Uy Esa animación de correr Se nota que le falta mucho Por pulir Sinceramente O sea No lo digo en broma Pero se ve que el juego No está terminado Se ve Ataque débil Buah Buah O sea Este es el débil Que esto ya se ve Súper tocho Y este es el Pum Pum Y como pueden ver A diferencia de movimientos No es tanto O sea Es casi lo mismo Pero se nota mucho En que la pantalla vibra un poquito Y eso ya le da como cierto Puntito de calidad Nice Ataca al Vegemoto Buah Así me gusta Que desde el principio Ya Aparte es la madre ¿Sabes? A mi no me jodas Vale Esto de repente es Dark Souls Es Bastante predecible Supongo que lo hicieron a propósito ¿No? Vale Vamos a darle puros ataques fuertes Que supongo que no afecta nada Uy Está como Haciendo un llamado ¿No? De emergencia ¿Ve? Un ataque especial Oh Buah Por un juegazo Buah La sensación de juego Es bastante satisfactoria Sinceramente Es bastante satisfactoria ¿Esto le hace daño? ¿O es como Me lo suda? Buah La hace Buah Es una experiencia Que tienen que Que tienen que jugarla Para saber a lo que me refiero Pero en serie Es muy muy buena La sensación de golpe Que es algo que En el Monster Hunter De hecho tengo un video Por ahí grabado Del Monster Hunter Pero Al final no me gustó tanto Precisamente por esto La sensación de que Estás cazando monstruo Uy Ahí le metí como un crítico Súper tocho La sensación de que Le estás pegando Un monstruo No se siente tanto Y aquí Lo logran Bastante bien De una manera Bastante sencilla No necesitas que salga Sangre Ni nada Pero con la simple Vibración del golpe Es brutal O sea Se siente Súper Lo sé Ah vale O sea Activo la Q Y se prende mi espada O sea No es como Vale Tengo un cierto tiempo Vale Yo pensé que era como Un ataque especial De verdad Pulso 1 Para usar una curación Vale Tiene como cierto O sea Necesitas Delay Voy a chequeando a Potti Esto Uy Eso fue un poco raro Uff La sensación es buena Espero que no Que hagan la repetitividad De que todos los combates Sean dar puro click Porque este Básicamente lo que estoy haciendo Fue dar puro click Derecho Ni siquiera es el izquierdo Y esquivar de vez en cuando En sus patrones Que eran como súper obvios Espero que no Que hagan esa Repetitividad Donde siempre sea así Donde se va a dar puro click Activar tu habilidad especial Y seguir dando El doble de clicks Y esquivar cuando Buenamente puedas Por si el que me está hablando Es el vato ese Que estaba en el En el avión ¿No? Lleva a la bingala Y como que la raza Sabe donde andó ¿No? Como mató el monstruito Pum Explota ¿What? O sea Gracias a este compa Es O sea ¿Cómo? ¿Por qué tienen cara de espantados? Los ojos de la tipa Se ven súper extraños Para el modelaje A ver Pues el juego empieza Bastante bien Y me causó En los primeros 15 Uff Me gusta esto Me gusta cuando Empiezas la intro Y al final te ponen El logo Dauntless Así Pum Así como Bienvenido Ya sabes A qué vienes Ten Toma Aquí está el nombre Empieza el juego De verdad Eso me gusta Puntito para Dauntless No sé Si tengo una traducción Es como una Me suena como Un juego de palabras Entre Hound Que es como Casa Y Less Que es como Menos Pero no tendría nada que ver Así como Menos casa Pero no tiene nada que ver Supongo que es Algún tipo de Gremio O tal vez Ciudad La verdad No estoy muy seguro Mi computadora se acaba de trabar Perfecto Veamos ¿Qué más nos puede ofrecer El Dauntless? Que espero que mucho O sea Me causó en los primeros 15 minutos Una sensación bastante buena Que espero que se mantenga así Sinceramente Me causó una Una impresión bastante buena De inicio Vale Ustedes no se dieron cuenta Pero corté Porque me estaba O sea Se tardó un montón En reaccionar O sea Se tardó un montón Está mal Súper mal optimizado Y no tiene nada que ver Que estamos viendo una cutscene De una escena De hecho debería ver Mejor Porque es una cutscene De una escena Estás mal optimizado Dauntless Perdóname Pero lo estás ¿Qué te puedo decir? También quiero ver Qué tipo de MMORPG Es porque Como pudieron ver No me dejó escoger clase Que es algo súper típico De un MMORPG Que me dejen escoger clase O sea No me dejaron escoger Como Ballestero A dos manos Espada Espada larga Escudo y espada Guerrero Pícaro Daga Zarco Eso me explico Entonces quiero ver Cómo implementan esto Que sí me interesa Y de hecho Me recuerdo un poquito No sé por qué Pero me Bueno No me recuerda Me ocasionó Una sensación parecida La primera vez Que jugué Este Tanto Skyrim Como The Witcher Me causó una sensación Bastante Bastante parecida A este juego Los primeros 15 minutitos No quiero tener Nada que ver Con esa tiposa Pero absolutamente Nada Me la suda Si voy a tener esposa Que sea alguien bonita Porque está tipo Ah vale Vale Si es un MMO Vale Ya me está espantando Pues es un MMO Con unos gráficos Bastante Bastante Eh Bien hechos A ver Pausa No se van a dar cuenta O a lo mejor sí No tengo idea Vale Ustedes supongo que no se dieron cuenta Pero esto sí se ve horrible No saben qué Pausa otra vez Ya lo había puesto en bajo Porque estoy grabando A 60 FPS Entonces si voy a grabar A 60 FPS Mínimo que valga la pena Porque estoy grabando O sea Voy a 18 Entonces mínimo que valga la pena Eh ¿Dónde está el mapita? Porque en los mapitas Siempre es donde está Como la buena mierda Uy Uy Dauntless Necesitas una optimización Urgentísima Pero de verdad Este juego No es para que vaya A 20 FPS O sea Mi computadora No es tan antigua Ya tengo una 950 Y una MDF X 6300 Si ya creo Pero Es una mala PC O sea Si el The Witcher 3 me corre 100 FPS En ultra Bueno En alto Tú también me deberías De correr 100 FPS Porque no eres la gran cosa Aparte eres un RPG Entro para comenzar Vale Ah vale Es lo típico del chat A ver De hecho Me falta un mapa Sinceramente Me falta bastante Un mapa Hasta arriba Supo normal Vale Sorry Es un mapa Es un mapa Que estoy súper familiarizado Por el tema De scary Pero en fin Componentes De armas De recluta Glatuzillo Vale Todo en español Y de repente Esto en inglés También me sacó Un poquito de onda Pero afortunadamente Mi inglés no es tan malo O sea No soy de Harvard Evidentemente Pero mi inglés no es tan malo Así que afortunadamente Puedo leer Y traducir Las cosas que vienen aquí Entonces De eso no hay problema También comenten Si quieren que siga jugando Esta cosa Yo no tengo ningún problema Y de hecho Puede que después Venga Darko Nada más que si a mí No me va con una PC De gama media Barra alta Bueno gama media ya A él no le ve Con su PC Sonato en uno Entonces Le había dicho Que se la descargara Pero yo creo que Ya no le voy a decir Porque si a mí me va así A él le ve mil veces peor Entonces Mejor no La ciudad se siente Bastante viva Bueno Entre comillas viva O sea no se siente muerta Como a una ciudad De otros RPGs Un saludo Guild Wars Se siente bastante bien O sea Se siente como una ciudad De verdad What the fuck ¿Qué es esto? Se siente una ciudad viva Pero joder Que mal optimizaba Estas puto juego De verdad Si lo quieren sacar bien Porque de hecho Lo quieren sacar en consolas No puedes sacar un juego Consolas Que no te vaya A 30 FPS Con una computadora Como la mía Una computadora Como la mía Es Básicamente un Xbox One Mejor Como dos veces Un Xbox One Y si a mí me va así Necesitan optimizarlo Bastante Antes que hacer cualquier otra cosa Arma elegida Crear espada de recluta Crear martillo de recluta Crear hojas encadenadas De recluta Vale si la quiero Crear Vale Vale Espada de entrenamiento Dijo de recluta ¿No? Que necesita la de recluta Uff Está guapa Está todo guapa Vale El crafteo Se ve que es bastante sencillo O sea No se ve que necesitas Así como Una gran cosa Uff Me molesta Martillo de recluta Uff Pero Estas dos armas Que vienen Las últimas Que vamos a craftear Uff Se ven Hojas encadenadas Uff Si Se tuvieran un poquito Más de estilo Porque se ven como Picos de Minecraft Me gustaría bastante más Pero uff Me las voy a equipar Me las voy a equipar Del jalón Porque me gustaron bastante Eh Crear martillo Ya lo recluta Ya le hice todo ¿No? Uff ¿Qué es esto? Ferramentas de intercambio Equípate en la pantalla De intercambio Para asegurarte De que tienes la armadura Armas farol Y suministros Más adecuados En cada cacería Simplemente activa La categoría de equipo Que desees equiparte Y verás las opciones disponibles Vale Con la L ¿No? Tengo equipado actualmente En cabeza No tengo nada Farol Este toda la vida Tengo así como Alguna otra cosa No Vale Transmutar No me interesa Misiones Estandartes Gestos Venga Hay un montón de cosas También te hay guías En Youtube Donde te Ah Pero si las traigo equipadas Se ve brutal Vamos a buscar un signo De admiralista ¿Qué es lo que se ve? Quiero salir Para ver más o menos Cómo funcionan estas dagas Porque en el otro O sea Clic izquierdo Ataque Simple Ataque derecho Ataque Tengo clic derecho Ataque fuerte Pero Quiero saber Más o menos Cómo es Con esto Que va a ser lo mismo A final de cuentas Pero quiero saber Qué tal es ¿Tengo una misión Donde tengan que salir ¿No? Porfa Vale Sí Ahí me la dio Yo creo que vamos a hacer Esta misión Y vamos a cortar por aquí Y ustedes me comentan Si quieren más capítulos De esta serie O tal Pero bueno Con lo mal Que me va Tampoco creo ser Más de tres capítulos Si lo optimizan De aquí a Dentro de un mes Ya me hago una serie Pero mientras no Que aparte tengo muchas series Tengo el Minecraft Tengo el Pokémon Tengo tal Entonces No Que de hecho Voy a hacer un video Dentro de pronto Donde paso la liga Del Pokémemo La liga de Kanto Con equipos de Pokémemo Van a rebundarse Entonces También tiene bastante audiencia Que le gusta el Pokémemo Entonces espero Que sigan por aquí Vivientes Y que se presenten Algo así Bueno que se hagan presentes Uy Dentro Volver Vale yo pensé que era Pantalla de carga Y no Aceptar Entendido Tengo otra misión Solo dos slayers No vale Entonces como voy de aquí Es que ese tipo Tiene como A ver tú Que quieras Ah vale Ya ya vi La esquivista Mateus Eh Porque debe de haber algo No Pero creo que Hay que esperar la misión Vale Empiezo a entender Comenzar cacería Uff What Quería comenzar cacería ¿No? Dani Ah ya estás en cola Perfecto Buscando cacería H O Omitir Oh lo voy a hacer What the fuck Lo voy a hacer con gente Que hace un Veja de moto En específico De esta zona Restore un shake Joven Recompensa 50 notas No sé si sea mucho 50 no Suena quizá la gran cosa La verdad Omitir emparejamiento Supongo que lo puedo hacer solo ¿No? Pero es el emparejamiento Pues no emparejan Puedo dejar de decir Tanto emparejamiento Supongo que del emparejamiento Me ponen con personas Un poco de mi nivel Vamos a omitirlo Porque sinceramente Me la suda Nada más que no sé Si lo puedo hacer Sin emparejamiento Que al parecer no Pues lo voy a cortar A ver si en algún momento Entro Y si no pues ya les diré Que entre con este juego Vale Al final se encontró Se tardó Creo que vamos En el minuto 50 Al minuto 1 y 10 1 y 5 Ya me había encontrado Emparejamiento Sinceramente no sé Que sea Supongo que sea eso Que me pone con otra gente Zarpar Si Ha llegado a Ramsgate Vale Supongo que ahora Si El juego es bonito O sea No es burla O sea El juego es muy bonito Pero si se ve O sea Se ve verde O sea No sé ustedes Pero a mi en lo personal O sea Yo en lo personal Siento que todavía está verde O sea Que le falta un poquito De mejoras de gráficos Un poquito de optimización Uas Que de gráficos Ni tanto Uas Que se ve brutal Uff Ni tanto eh O sea de gráficos Tal vez no tan Uah Que hablas Vieron Si la saco Es como Un Uah Que hablas Loco 10 de 10 Uy Cada Un movimiento Diferente Uah Corro como Naruto Loco Ah no lo puedo matar En serio En serio No puedo matar A un venado Que triste Vamos a acabarnos Esta misión Y ya está Supongo que es el veje mortal Que tengo que matar Si es un poquito parecido Al que What Ah Si tiene Tiene Vanad Oh Dios Un juegazo Para ver tus combos Ah vale Avis en mentes Ataques afilados Un 2 Oh a ver este Uy Lol Tienen habilidades Y todo A ver Quiero probar un combo A ver A ver Quiero probar un combo Que se vea cool Dios Me da igual Si quiera en serio No Lo voy a subir De todas formas A me la suda Es brutal ¿Cuál es mi teca especial? ¿Cuál era mi otro combo? Pam pam Pim pam 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 Pim pam Vale También puedo esquivar con esto Solo que se mueva la onda De hecho me gusta más Como esquiva con esta cosa Que con el otro Vale Fuck Eso no me lo esperaba Sinceramente no pensé Que fuera a brincar Y después a caer otra vez No me sale el combo Pat No me sale otra vez el combo El de hace rato Voy a tomar una poti Porque Es 1, 2, 3 Cargar ¿no? Sí A ver En vez de dar clics Voy a Literal Esperarme Va a brincar Es el de hace rato ¿no? Un juegazo O sea Sinceramente What the fuck En serio Loco Por favor Tírate 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 Voy a estar tirando Así como Zarpaditas No sé ¿Qué haces exactamente? Esto es brutal ¿Se vieron lo que quita? What? ¿Eso qué es? ¿Lo puedo en plan Romper o algo así? No es que se vea como A ver Manténme Quiero saber qué es Ah me curo Lol Ah en fin Loco Es muy Pesado Buah Esta arma es increíble Esa What? O sea Esta rango Puede ser melee Buah Esta increíble Uy Esta está brutal Esta está brutal ¿Saben de qué me recuerdo Al Devil May Cry? Me recuerdo muchísimo Al Devil May Cry Ven acá Buah Ven esa iluminación Ya tengo miniatura Por el video No me da ¿No? No What? Le quiero Aplicar el combo ese Toma 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 Uy Probablemente Uy Por aquí Tengo oportunidad De meter el combo No me sale What? What? De repente no me sale El combo Es 1, 2, 3 Mantener No sé De repente no me sale No creo que sea un bug O sea Sí creo capaz Que es porque soy muy malo Ahí me salió de repente ¿Vieron lo que quita La daña esa cosa? Quita un montón Voy a curar aquí Si es para curarme Ah es para Para energía ¿Vieron eso? ¿Me puedo tirar así? A ver Si lo apunto bien Ah no A ver Ven aquí carnal Buah Quiero ver Cómo se hace el combo Bien Porque No sé Lo quiero hacer bien Porque Uy Ese más Bueno tampoco Supongo que este es como El anterior Y como la presentación Este es el tutorial Entonces tampoco es la gran cosa ¿No? Pero También no sé para qué me parejo O sea si al final de cuentas A ver Rompedor Poco daño recibido No ha sido derribado Vale Perfecto Gracias Muy buen juego Muy buen juego Sinceramente Me sorprendió Una sorpresa Bastante buena O sea Como les digo Ya les tenía esperanzas Regularmente no juego Nada así como recomendado Early access Pero Bastante bueno el juego Sinceramente O sea Primera Mediarita de juego Brutal O sea Se me hizo increíble ¿Esto qué es? ¿Como lootearlo o algo así? Ah me estoy curando What ¿Tengo que hacer algo? O En plan Oye What V What No sé O sea Supongo que me hice Back de regreso ¿No? Pero A ver Voy a extender el video ahorita No se preocupen Un saludo